El desarrollo de las habilidades para el teletrabajo Cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transformala. Cuando la situación no puede ser transformada, transformate. Las tendencias globales apuntaban, antes del COVID-19, hacia la transformación de los entornos laborales. Una de las más visibles era el teletrabajo. Algunas de las razones eran la flexibilidad, accesibilidad y productividad. Pero esta vez no fue cuestión de elección. Para muchas personas en el mundo del coronavirus, impuso el teletrabajo de forma obligatoria. Revisemos los motivos que dificultan el teletrabajo y los comportamientos de éxito en el mismo. Los motivos que dificultan el teletrabajo serían los siguientes. 1. Falta de medios. Falta de acceso a Internet desde sus casas, conexiones no adecuadas y no contar con los espacios y equipos apropiados. 2. Falta de cultura de las empresas. Muchas organizaciones fomentan el presentismo y el control del horario de trabajo. 3. Creencias de los trabajadores. Los propios trabajadores prefieren acudir a las empresas para no ser mal vistos. 4. Legislaciones gubernamentales. En los países existen diferentes normativas con respecto al teletrabajo. Y 5. Falta de análisis. Análisis de los costos, beneficios, tanto para la empresa como también para los trabajadores. En cuanto a los comportamientos de éxito para el teletrabajo, tenemos lo siguiente. Planificar las tareas, tiempos y descansos. Definir objetivos y priorizar tareas, manteniendo una buena organización y establecer los descansos tácticos. 1. Determinar los espacios de trabajo. 2. Establecer un lugar de trabajo y asegurar de contar con los medios y equipos necesarios. 3. Trabajar en los conocimientos y habilidades de las tecnologías de información y comunicación. 4. Dominar las herramientas digitales para comunicarse, organizarse, cooperar con otros y solucionar los problemas técnicos que puedan surgir. 5. Potenciar su responsabilidad, autonomía y automotivación. 6. Trabajar por los objetivos, tener claras sus funciones y resolver los problemas por sí mismos. Para finalizar con esta sesión, recuerda, reflexiona, aplica y comparte. 4. Particiar su responsabilidad, autonomía y comparte. 5. Conocturbación. 5. Conocturbación. 5. Conocturbación. 5. Conocturbación.